Bueno, en principio que analice cómo fue la reunión de comisión de hoy, ¿qué le pareció? Bueno, fundamentalmente el canciller vino a dar las explicaciones en torno al memorándum de entendimiento que crea la comisión en torno a determinar la verdad sobre los hechos del atentado de la AMEA, pero fundamentalmente yo rescato el coraje de la señora Presidenta que previendo las reacciones adversas no nos olvidemos que esta decisión que prioriza buscar verdad y justicia está dada en el marco de una situación de la sociedad conflictiva. Hay sectores muy importantes y poderosos que creen que es imprescindible para su seguridad un ataque preventivo armado a Irán. Por otro lado, suponemos que lógicamente la República de Irán busca no quedar aislada. Entonces todo tratado, todo acuerdo, genera un doble de estándar, ¿no es cierto? De aprobación y de rechazo. Es decir, por un lado, si es la potencia principal de Estados Unidos que se reúne con Irán para hablar de temas nucleares, los titulares del Clario Clarín de la Nación va a ser alivio, alivio para la paz mundial. Estados Unidos y Irán dialogan. Si lo hace la Argentina es prácticamente una traición. Entonces creo que esto era previsible, lo cual desnuda nuevamente la incapacidad de la oposición de hacer propuestas alternativas que diferencian o que enriquezcan lo que ha sido presentado. Por último, ¿cómo analiza la participación de los familiares y de las entidades de la comunidad? Es importante, lo cual implica sobre todo cambios zigzagueantes de posición debido a la fuerte presión que se encuentra en este momento por la situación del marco internacional anteriormente descripto. Pero acá, más allá de cualquier especulación, más allá de cualquier riesgo que esto podía tener para la señora Presidenta, la señora Presidenta ha priorizado ante todo explorar un camino en buscar la verdad y la justicia que son necesarias en una especulación, ¿no es cierto?, conveniencia política.